La verdad que tiene siempre mucha importancia porque todo lo que signifique ampliar los derechos del paciente, poder ofrecerle mayor velocidad para llegar al diagnóstico, mayor velocidad también en los tiempos para acceder a un tratamiento costosísimo como es el tratamiento de la esclerosis múltiple, tiene muchísima importancia. Sabemos lo compleja que es la enfermedad, es una enfermedad inmunomediada de una fuerte base inmunológica con tratamientos realmente muy costosos y a veces también algoritmos diagnósticos que son bastante complejos. Por otro lado sabemos también que los linfocitos T y los linfocitos B se tornan autoreactivos y van a agredir a la vaina de mielina que es como una recubierta de grasa que tienen los axones y van en cada brote, es una enfermedad que se caracteriza por lo que se llaman episodios de brotes y remisiones. Es decir, puede a una paciente de golpe notar que no ve nada en un ojo y ahí hizo un brote en el nervio óptico o de golpe puede notar que pierde el equilibrio y tal vez eso fue un brote en el cerebelo o bien puede tener la mitad del cuerpo que se le adormece o que se le adormece la cara o el brazo. Entonces la idea es llegar temprano al diagnóstico, encarar el tratamiento con rapidez y acá es sumamente importante la velocidad.